¿Cuántos años tiene? Y también, padre, otra pequeña cosa. ¿Cómo ayudar a los familiares de estos niños y sobre todo a los maestros que algunas veces tienen conceptos un poco distintos a la religión católica? Siéntate, tocas un tema muy interesante. En primer término quiero decirte que Dios nuestro Señor envía a alguna criatura en esas condiciones a las familias que ama mucho. Que no es una desgracia. Quierelo mucho a ese hijo. Quierelo. Ya sé que lo quieres mucho. Quierelo todavía más. Piensa que es un regalo que te ha hecho, un regalo grande, una prueba de confianza que os ha hecho el Señor, mandándoos esa alma. Después, tú sabes que hay asociaciones en todos los sitios para cuidar de estas criaturas. Las tenéis aquí, la asociaciones. Adelante. Poneos de acuerdo con las sociedades de otros países. Y tú procura dar un sentido cristiano a la vida de estos niños, de estas niñas. Y un sentido cristiano a los padres que a veces no reciben ese regalo de Dios como lo que es, como una bendición. Hija mía, yo a ti te tengo que decir pocas cosas. Enhorabuena, te digo, fíjate. Enhorabuena. Mañana en la Santa Misa rezaré por todos estos niños. Y especialmente por el tuyo porque la mamá me lo está pidiendo con esos ojos. Gracias, padre. Cuando llegues a casa, dale un beso a esa criatura. Y dale un mimo de mi parte. Si se da cuenta, mejor. ¿Se da cuenta, padre? Pues dale un mimo. Y haz que diga contigo y por mi intención, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Será en el cielo una fiesta. Anda, sonarán campanillas de plata y cascabeles de oro. Ahora. Padre, usted nos ha hecho darnos cuenta que debemos conocer y adorar el misterio de la divinidad. Pero, padre, eso nos cuesta mucho. ¿Cómo podría usted ayudarnos, no digo a entender, pero sí a considerarlo mejor? Delante de Dios me encontraría yo muy soberbio si lo entendiera. Me pongo y digo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Sé que el Señor está muy contento de que yo le glorifique, de que yo crea. Y cuando tengo un atisbo de claridad, me pongo muy contento. Y cuando no entiendo nada, me pongo más contento y digo, Señor, es justo. Porque si tú me cupieras en la cabeza, serías muy pequeño. Porque mi cabeza es muy poca cosa. Me alegro de tu grandeza, de tu hermosura, de tu poder, de tu belleza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Glorifícale con toda tranquilidad y basta con eso. Y haz actos de fe. ¿De acuerdo? Sí. Porque la fe no la hemos hecho tú ni yo, ni aquella persona, ni la otra, ni el de más allá. O sea, la fe está compuesta por un depósito de doctrina que el Señor ha querido revelarnos por medio de los profetas primero y después por medio de su Hijo Jesucristo. Que se encarnó en las purísimas entrañas de María Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!